Si me dieran elegir una vez más Porque no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo ¡A ver ese grito fuerte! ¡Iniste! Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque ya ha sido una mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Dice Si te dieran todo lo que tengas Ahora es una antena Hasta que a la izquierda no te voy Mira Y todavía preguntan si te quiero ¿Dónde quedas? Si no hay un minuto del tiempo Que no hay un minuto del tiempo Y todavía preguntan si te quiero Si te dieran todo lo que tengas Si te dieran todo lo que tengas Y todavía preguntan si te quiero Y todavía preguntan si te quiero Si estabas queriendo ese minuto ¿Qué será? Que necesitan de tu hueso Para poder respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejo sin salida Porque ya ha sido la mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo tranquilo Si te dieran todo lo que tengas Hasta que a la izquierda conmigo mismo Y todavía preguntan si te quiero ¿Dónde quedas? Si no hay un minuto del tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntan si te quiero ¡Gracias! ¡Trabajando! ¡Gracias!